Tomen el objetivo Perdimos a Se acabaron El barco cayó Decentralizado Tomadlo grado Perdimos a Avión espía a la espera Avión espía aliado en camino Explosivo fuera El barco cayó Perdimos grado Tomadlo grado Tomadlo grado Cambiando cargador Me aseguro Me aseguro Avión espía enemigo Avión espía listo Avión espía en el aire Perdimos Alguien espía Alguien espía Alguien espía Hay un enemigo Hay un enemigo Enemigo contactado Paquete de ayuda listo Indique donde lo quieran Tomadlo grado Tomadlo grado Cogemos Cobra la espera Corta el guarda Cobre aliado en camino Paquete de ayuda preparado Señal en donde Guardemos ¡Guardémosse! Enterrando Dinamita Parquete de ayuda preparado, señal en donde ¡Fuerto continuado! ¡Sigue seguro! ¡Explosivo fuera! Aviones pillados en el aire ¡Fuerto continuado! ¡Fuerto continuado! ¡Fuerto continuado! Aviones pillados a la espera ¡Fuerto continuado! ¡Fuerto continuado! Aviones pillados aliados en camino ¡Cajo! Audios Ultralados Paquete de ayuda preparado, señal en donde Paquete de ayuda listo, indiquen donde lo quieren Paquete de ayudas de ayuda en camino Paquete de ayuda en camino ¡Fuerte! Viene un avión espía enemigo Perdemos bravos Avión espía de respuesta a la espera Avión espía de respuesta, están ciegos Está muerto Está muerto Avión espía en el aire Avión espía listo Avión espía aliado en camino Viene un avión espía enemigo Se me acabaron Avión espía en el aire Paquete de ayuda en camino Tiradur, agáchate Que huye en camino Perdemos Perdemos Tomamos Alfa Avión espía aliado en camino Alfa seguro Perdemos Alfa Con bravos Tirando explosivos Alfa Alfa Él 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 Hay un enemigo Viene una buena estira enemigo ¡Empregado! ¡El flaco lo calmo! ¡Empregado! ¡Júbreme! ¡Aviones fría en el aire! ¡Aviones fría enemigos! ¡Están muertos! ¡Enemigos, portales, atrapados! ¡Empregado! ¡Aquí te hay ayuda en camino! ¡Aviones espías aliados en camino! ¡Aviones espías listos! ¡Aviones espías en el aire! ¡Toma, bravo! ¡Aquí te hay aliado de ayuda en camino! ¡Cobra en camino! ¡Toma, alfa! ¡Más hígado de tu! ¡No podemos perder! ¡Ataque de Napalm aaliado en camino! ¡Aviones espías enemigos! ¡Aviones espías en el aire! ¡Cobra aliado en camino! ¡No!